Lamentablemente, el planeta fútbol estuvo de luto esta semana a raíz del fallecimiento de Sven Goran Eriksson, quien perdió la batalla contra el cáncer. El mítico entrenador escandinavo será recordado por haber sido campeón de liga y de copa en tres países, en su natal Suecia, en Portugal y en Italia. Además, a nivel europeo logró tres trofeos, la Copa de la UEFA con el Gotemburgo y la Recopa de Europa junto con la Supercopa de la UEFA, cuando tuvo bajo su mando al Alasio. A continuación, en este homenaje al legado de Sven Goran Eriksson, les contaré los detalles de su primer título continental, que fue cuando guió al Gotemburgo a ganar de forma invicta la Copa de la UEFA 1981-1982. De hecho, esa fue la primera vez en la historia que un club de Suecia fue campeón de un certamen de la UEFA. Ah, y van a quedar boquiabiertos cuando sepan a cuál equipo le ganó la final. Finalizando la década de los 70, después de ponerle punto final a su carrera como futbolista, Sven Goran Eriksson empezó a dar sus primeros pasos en condición de entrenador en el Diege Fosch de Suecia. Al poco tiempo de su debut como director técnico, llamó la atención del Gotemburgo, club que decidió contratarlo en enero de 1979. Con la dirección técnica de Sven Goran Eriksson, el equipo de la ciudad de Gotemburgo logró la que sigue siendo la temporada más importante de su historia. Y es que en la campaña 1981-1982, esta institución selló un triplete tras conquistar la Alsbenskan, o Liga de Suecia, la Copa de ese país y la Copa de la UEFA. El Gotemburgo inició su participación en la Copa de la UEFA 1981-1982 desde la primera ronda, donde superó sin inconvenientes al Valkiakoski-Haka de Finlandia. Posteriormente, la escuadra dirigida por Sven Goran Eriksson despachó al Sturmgratz de Austria en los 16 de final, al Dinamo Bucarest de Rumanía en los octavos de final, al Valencia de España en los cuartos de final y al Kaiserslautern de Alemania en la semifinal. En la final, a los pupilos de Sven Goran Eriksson los esperaba nada más y nada menos que el legendario Hamburgo de Ernst Happel, club que en esa temporada conquistó la Bundesliga y que meses después se convertiría en el campeón de la UEFA Champions League o Copa de Europa, como se le llamaba en esa época. En ese tiempo, la final de la Copa de la UEFA se resolvía bajo el formato de ida y vuelta. El primer partido se disputó el 5 de mayo de 1982 en el Estadio Ulevi de Gotemburgo. Ante más de 40.000 espectadores y en medio de un campo afectado por una intensa lluvia, el club sueco ganó 1-0 gracias al gol que logró Thor Holm Grian en la agonía de este juego, exactamente en el minuto 87. El compromiso de vuelta tuvo lugar el 19 de mayo de 1982 en el Volkspark Stadium de Hamburgo. Aquella noche, el club blanquiazul redondeó su sueño europeo tras dar un golpe contundente sobre la mesa. El equipo dirigido por Sven Goran Eriksson se impuso 0-3 en territorio alemán gracias a las anotaciones de Dan Cornelius Son en el minuto 26, de Torbjörn Nilsson, quien fue el goleador del certamen en el minuto 61, y de Stig Friedrichson en el minuto 63. De esta manera, Sven Goran Eriksson y el Gotemburgo lograron el primer título europeo de su existencia. Ojo, y lo hicieron sin conocer la derrota en esa edición de la Copa de la UEFA. Fueron 12 compromisos disputados, 9 victorias y 3 empates. Impresionante. Espero que les haya gustado este recuento de una de las tantas gestas del entrenador sueco. Paz en su tumba. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.